Venga, parce, ¿usted se ha ponido a pensar qué va a hacer para estudiar? Pues, perro, la verdad, no tengo claro todavía. Tengo una crisis existencial adentro intentando solucionar eso, güey. Pero, ¿cómo va a funcionar eso en la crisis existencial? ¿Cómo es eso? Pues, no sé, solo funciona. Bueno, muchachos, se preguntarán por qué no se han reunido el día de hoy en este lugar, queridamente. Y es que estamos al borde de una crisis existencial sobre qué carajo vamos a hacer por nuestra existencia, sobre nuestro futuro. Así que para eso vamos a debatir sobre qué carajo se lo que vamos a hacer. Creo que se nos ha crecido un poco el grupo, así que, Steve, ¿te puedes hacer el favor de presentarnos, por favor? Claro que sí, Nutra. Empecemos por acá. Tenemos a Steve Creativo, el cual representa a todo nuestro lado más cultivo, músico, artístico y toda su bondad. Y por este lado tenemos al psicólogo sexy, representa a todo nuestro lado más analítico y crítico, el cual nos va a ayudar un poco a escoger esto. Y por acá tenemos a Steve Creativo, el cual representa a todo nuestro lado negativo, pensamientos malos, oscuros y todas nuestras cosas malas que se nos pasan de vez en cuando por la cabeza. No le cuenten, pero a ese chico me asusta un poco. Y por aquí tenemos a Steve Creativo, este chico es todo lo contrario del negativo, ya que es todo nuestro pensamientos positivos, todo nuestro optimismo, el cual nos ayudará a escoger esta decisión tan importante. La verdad, este chico me cae muy bien. Y por último, pero no menos importante, su presentador favorito, Steve Popper. Steve, es el perro. Esto hasta mismo nos ayudará a tomar esta decisión tan importante. Ok, Neutral, continúa tú. Muchas gracias, Steve. Ay, sí que se ha crecido esta libertad de la última crisis. Ok, comencemos con... Creativo. ¿Qué opinas de qué deberíamos hacer nosotros? Pues mira guapetón, la verdad, creo que deberíamos centrarnos en mí, en explotar nuestro lado artístico, en sacar nuestro músico, nuestro actor, todo lo que va por dentro, para poder ser felices. Sé que no va a ser nada fácil al principio, pero hay que hacer sacrificios y además vamos a estar más felices. No sé qué opinen estas. Pues pa' qué, pa' terminar debajo de un puente por no tener talento. No, ya ve, pasa gracias, somos youtubers, güero. Pues mira, como te digo, Neutral, creo que debemos basarnos en una investigación exhaustiva sobre lo que nosotros queremos, para darnos cuenta que lo que de verdad queremos es psicología, hermano, somos los mejores en esto. O sea, pa' qué ponernos a pelear, estudiando. Para terminar metido en un colegio, dándole consejos a niños pendejos, donde previamente... Papi, no se haga coger fastidio, mi hijo. ¿Qué sale? Ok, continuemos, Positivo. Pues mira, Neutral. La verdad, yo creo que en todo lo que nos escojamos nos va a ir bien, nos va a ir lo mejor, mejor que bien, vamos a hacer el éxito. Pero solo hay que meterle empeño, hay que ir con positivismo. No, rayos, me agrada a este chico. Gracias por tu opor, Positivo. Pero solo nos va a solucionar nada, maldito soñador. Ya me cansa este pendejo. Ya, ya, ya no más, vale. A ver, pendejo, no podemos pelear entre nosotros mismos. Somos la misma pendeja persona. Además, esto le puede dejar daños irreparables a Steve. ¿Saben? Empiezo a creer que Uribe no está mal. Además, todos somos necesarios para esto, incluso negativo, que nos muestra parte de la realidad de lo que nos espera en el futuro. Necesitamos escoger algo que nos haga feliz, que verdaderamente nos llene, algo en lo que podamos explotar cada una de nuestras habilidades. Ya sea creativas, psicológicas, negativas, positivas, todos tenemos que saberlo aplicar. Así que dejen de pelear como idiotas y reunámonos a tomar una decisión. Bueno, ¿y qué decisión han tomado? Bueno, muchachos, ¿todos de acuerdo en qué queremos hacer? ¿Sí? ¿Listos? ¡Eso es la actitud! ¡Eso es la actitud! ¡Eso es la actitud! ¡Eso es la actitud! Gracias.